Música Luego de que Netflix anunciara que se encontraba preparando un remake de la famosa película de los 90 Matilda que a su vez está basada en la novela homónima de Robert Dell la gente ha comenzado a hacerse preguntas sobre los detalles es así como para este 2022 a más de 20 años de haberse estrenado la famosa película ya se prepara un remake de la historia todo esto de la mano del gigante del stream Netflix sin embargo antes de que la emoción salte de los corazones hay que tener en cuenta que la nueva versión tendrá algunas diferencias por ejemplo que la historia será basada en un musical por medio de las redes sociales se confirmaron los nombres de los personajes principales de la nueva versión y aunque ya se conocía que la maestra Miel estaría interpretada por la actriz Lashan Lin también ya se conoce el nombre de Alicia Wade como Matilda y el de Emma Thompson como Tronchatoro así que por el momento te decimos que tanto han cambiado los actores que en los 90 le dieron vida a esta interesante producción el antes y el ahora la actualidad Matilda es una niña protagonista que presenta habilidades sorprendentes los cuales son incomprendidos por sus padres y hermanos la actriz María Elizabeth se encargó de darle vida a esta niña en ese entonces Mara tenía solamente ocho años de edad y desde entonces se ha dedicado al cine a la televisión y hacer series a través de internet actualmente tiene 33 años y lo último que hizo fue la voz de Leap Amara de la serie Big Hero 6 en 2019 y participar en un episodio de la serie animada El Uva Box durante el año pasado este video es uno que publico en sus redes sociales dando la bienvenida a la navidad aquí los dejamos para que vean como luce actualmente Llegamos ahora con la tierna profesora de la escuela seguimos con Amber Jan Davis Jennifer Hall o la señorita Miel es el personaje secundario que se transformó en uno de los principales tras convertirse en la madre de Matilda cuando la adoptó la señorita Miel fue la gran compañía de Matilda la única que la comprendía y apoyaba y fue la que interpretaba Amber Davis cuando rodó la película de Matilda ella contaba con 31 años de edad y ya tenía un poco más de experiencia en cine aunque su papel más conocido es como la señorita Miel también tuvo participaciones en algunas películas como el diario de Bryn Joll la chica dragón tatuado y en el sorprendente hombre araña asimismo ha actuado en algunos episodios de la serie Great Anatomy para el momento de hoy cuenta con 55 años de edad está casada y tiene dos hijos los invitamos para que disfruten como luce en la actualidad Danny DeVito Harry Woodbo el padre de Matilda que era identificado por ser un hombre alejado de la ley que vendía autos en mal estado un pillo con autopartes hurtadas fue interpretado por Danny DeVito quien además fue el director de la película y prestó su voz para ser el narrador del film en ese entonces DeVito contaba con 52 años de edad después de ello su trayectoria en el cine ha sido bastante larga incluso ha sido nominado en varias premiaciones internacionales de las cuales ha ganado algunas y continuamos con Cine a World War Rea Perlman fue la actriz que le dio vida a la esposa del señor World War y a la madre de Matilda su personaje era caracterizado por una mujer tonta y superficial un dato interesante fue que ella en realidad era la esposa de Danny DeVito quien hizo el papel del señor World War durante el rodaje la actriz fue galardonada como mejor actriz de reparto por su actuación en la serie show cuando hizo de Matilda tenía 48 años de edad y ahora cuenta con más de 52 años así luce disfruten ustedes en el año 2017 Danny DeVito y Rea Perlman decidieron ponerle fin a su matrimonio continuamos con Kimmy Dewar que interpretó a la mejor amiga de Matilda esa pequeña niña de muy pocas palabras pero con mucha astucia e ingenio lo cual junto con su lealtad y compañía fueron indispensables para que la protagonista pudiera superar gloriosamente su paso por la escuela que fue de la vida de ella asistió a la universidad de Kentucci en Estados Unidos y se graduó de psicóloga y solo 4 años después de eso escribió su propio cortometraje titulado Reclas en 2012 sin embargo Che Music es más que un libro es una pieza de activismo se ha presentado en clubes de comedia y también se sumergió en el podcast The Loving Law en diciembre del año pasado en general parece que Kimmy ha tenido una vida bastante exitosa después de sus días de glorias de Matilda y por lo que parece está en camino a ser aún más exitosa en el futuro actualmente cuenta con 35 años de edad y así luce en la actualidad ahora llega el turno de Jimmy Carr Bruce recuerden a Bruce el niño al que la señorita Troncha Toro obliga a comerse un pastel de chocolate enorme pues van a alucinar con lo cambiadísimo que está parece otra persona vean ustedes antes durante las grabaciones como lucía cuando se comió el pastel uno de los personajes más difícil de olvidar de toda la película ¿quién no recuerda a ese niño gordete comiéndose un pastel enorme ante la atenta mirada terrorífica de la señorita Troncha Toro y todos sus compañeros de la escuela los cuales le brindaron el apoyo para que él pudiera terminar pues bien a día de hoy este niño ya ha dejado de ser un niño tiene 36 años y una apariencia totalmente diferente juzguen ustedes como lucen en la actualidad y llega el momento para la más temita Agatha Trimbo Troncha Toro la malvada de la película es la directora Troncha Toro pero la actriz que se encargó de encarnar a este personaje tan odiado o temido por los niños fue Pam Ferris de origen Emma esta actriz cuenta con una inmensa experiencia tanto en cine como en televisión no obstante otro papel por el que se identifica es por la tía de Harry Potter a quien en una ocasión el mago infló actualmente tiene 72 años de edad pero cuando realizó la película Matilde tenía 48 al igual que Shinya World no cabe duda de que se trató de un gran reparto ya que todos contaban con experiencia en el medio y luego continuaron haciendo lo suyo llegando a ser reconocidos a nivel internacional llega el momento para los datos curiosos de esta importante producción miles de personas se sumaron a Matilda Challenger en el año 2018 los internautas desataron retos virales y se han inventado el numeral Matilda Challenger en el cual recrean una de las escenas más icónicas de la película al ritmo de Lightning Beat Freddy la escena la escena ha sido retomada por los internautas quienes se han tenido que poner creativos para lograr hacer que los objetos baile por sí solo los resultados circulan por las redes sociales y son muy divertidos sin lugar a dudas pasan los años pero la alegría y el entusiasmo por esta gran película quedará por siempre por eso esperamos la segunda parte con esto terminamos amigos este interesante video recuerda somos Marial TV tu mejor elección no olvides suscribirte compartir y darnos like gracias a todos